Preparate para la hora destacada de Matchup que va a ser una locura. Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Pokémon GO. Y hoy vamos a hablar de la hora destacada de Matchup en donde le voy a estar dando algunos consejillos y vamos a estar analizando un poco lo que viene siendo Matchup en este video y recordar que todos los martes de 6 a 7 de la tarde, horario local, son todas las horas destacadas y quiero hacer un pequeño paréntesis en este segmento que básicamente me preguntaron si la hora local es la hora de Argentina. A ver, sí y no, la hora local depende del país en donde vos vivas. Por ejemplo, si vives en México, si te dice de 6 a 7 de la tarde, horario local, va a ser de 6 a 7 de la tarde porque es la hora local de donde ustedes viven. No quiero indagar mucho en este tema, pero es eso, de dónde viven. Si vivís en Japón y es de 6 a 7, va a ser de 6 a 7. Eso no varía, si digo horario local, es horario local. Dicho todo esto, estamos estrenando flyer gracias a Bomber Boy. Ya estuvimos publicando unos cuantos flyers de estos a medida de las horas destacadas que van pasando así que muchísimas gracias por tomarte el tiempo y hacer todo esto que tiene mucha data, muchachos. Tiene mucha data, así que abajo en el primer comentario yo les voy a estar dejando el link para que puedan ir a descargar esta imagen. Ahora sí, vamos a lo importante y ¿cuál es el bonus que vamos a tener hoy, Eshi? Vamos a tener un bonus de doble caramelo por captura. Así que no viene nada, nada mal salir a jugar a esta hora que machop es un crack y lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero si ustedes quieren al mejor machop para la liga Lidl Cup, la liga de 500 de CP, van a querer un machop de 2.15.14 y les va a quedar un CP de 4.99 a nivel 15. Está bastante bien, por cierto. Y después si queremos un machop para la liga super, vamos a necesitar un machop 0.14.11. Nos va a quedar a 1.500 de PC clavado hermoso y nos queda a un nivel 18.5. Y ahora si queremos un machop para la ultra, vamos a querer el 0.15.14. Nos va a quedar en un CP de 2.497 y a nivel 31. Si queremos potenciar los caramelos que queremos obtener en esta hora destacada, podemos usar la mega evolución de Lopunny. Al ser normal lucha, nos estaría potenciando los machop que estaremos atrapando. Y una cosita más antes de pasar a Pipo, que es muy importante, es que se guarden la mayor cantidad de machop que puedan para así después intercambiar con algún amigo y poder sacar alguno con suerte. Y además, también cuando ustedes intercambian un machop, como pasa bien en los juegos originales, que machop evoluciona a Machamp una vez intercambiado, acá pasa más o menos parecido, pero lo único que les va a cambiar es que les va a salir 0 caramelos de costo. Así que traten de guardarse la mayor cantidad que puedan para intercambiar después de dicho evento y así poder sacar algún machamp interesante con suerte para Jims y Reds y también para PvP Liga Master que también sirve bastante. Y si pasamos a Pipo, podemos ver que machamp oscuro ocupa el puesto número 12 y el machamp normalito ocupa el puesto número 33, ambos con los ataques de Contraataque, de Tajo Cruzado y de Avalancha. No obstante, también se puede llevar con Vendetta, que eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Y si desplegamos acá la pestañita, podemos ver que le gana a Registeel, a Stonefish de Galar, a Bastion, a Sablei y a Warrein. Después pierde contra Swampert, Medicham, a Sumaril, Nidoquinn, Shadow y Araquanid. Así que, importante por ahí. Después de la performance, podemos ver que la mayor cantidad de gente la lleva de lead, es un muy buen lead, machamp, muy 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 buen lead. Sus estadísticas son 136 de ataque, 197 de defensa, un poco flan la verdad, y menos el 20% que le da el oscuro. Y acá, bueno, 20% más de daño extra que le da el oscuro. Y la estamina tiene 124. Y si nos vamos a las características, podemos ver que es bastante spammer ya de 5 básicos. Simplemente te puede llegar a tirar un taco cruzado, que eso lo hace muy muy molesto. Es bastante flexible también, le hace neutro a casi todo. Es bastante dinámico, que genera energía bastante, bastante fluido. Y después también hace un poco de presión en los escudos. Y también hace bastante daño rápido. Lo que sí, lo malo, es que es un poquito Glass Cannon, como bien dije, tiene muy poquita defensa. Pero sacando eso, pega, pega, que da gusto. Sus debilidades son Hada, Volador y Psíquico. Y resiste Roca, Siniestro y Bicho. Todo lo demás es neutro. Algunos Pokémon similares son Lucario, Blazeken, Sirfish, Primip, Scrafty, Medichamp, Gilagross y Toxicrow. Después si pasamos al Machamp, el normalito, podemos ver que un poco cambia las K-Wins, digamos. Le gana también a Registil, a Stunfish, a Warrain, a Swampert, a Swampert y a Sablei. Pero pierde contra Medichamp, a Sumaril, Nidoqueen Shadow, Araquanid y Mandibus. Después el Lead también es lo mismo. En la performance es lo mismo. Va siempre la mayor cantidad de veces va de Lead. Y los Stats también son exactamente los mismos. No hay nada. Y acá cambia una cosita, que es lo de la presión en los escudos, me parece. Que cambia acá. Me parece que sí. Acá hay dos cositas menos. No es dinámico y tampoco es que presiona en los escudos. Así que por ese lado está bastante bien. Ambos Machamp. Los dos son unos cracks en PvP. Así que ahí tienen todas las estadísticas. Es literalmente lo mejor que pueden encontrar en tipo lucha. Así que no dejen pasar la hora destacada. Che, yo me pregunto una cosa antes de pasar a cuánto pega y cuánto aguanta. ¿Ya se suscribieron? Y ahora sí, vamos a ver cuánto pega y cuánto aguanta el señor Machamp. El goro de Pokémon GO. Vamos a ver cuánto es que aguanta un carámbano de Warren Shadow. Y le saca la mitad de la vida. Le saca bastante. Es un poquitín frágil eso sí, Machamp. Pero no deja de ser un crack. Además de tener también la posibilidad de aprender Vendetta. Eso le da la posibilidad de poder tener un mejor match contra lo que viene siendo Trevenant. Que bueno, lo vamos a estar viendo un poquito más adelante. Acá podemos ver cómo dos tajos cruzados le sacan más de la mitad de la vida al Bastion. Si bien Machamp obviamente por obvias razones le gana al Bastion. Queríamos saber cuánto le sacaba dos tajos cruzados. Y ya, tontún a tu casa. Dos tajos cruzados y un par de básicos. Y listo y chau chau Bastion. Ahora vamos a ver cuánto es que le saca un golpe de cuerpo de Liquidon. Que también se ve mucho en el meta. Sinceramente esto recordemos que es el top 10 de toda la liga. Súper abierta del día martes 12 de julio del 2022. Actualmente estamos en este meta. Este top 10. Tenemos la top 7 Altaria. Que vamos a ver cuánto es que le saca un Sky Attack. No a Umbreon. No a Umbreon Bomber Boy. Porque acá no sé, se le fue el dedo. No sé qué pasó. Pero bueno. Seguimos pegando. Seguimos jugando. Qué sé yo. Y ahora sí. Vamos a tirarle un Sky Attack a Machamp. A ver si es que lo aguanta y lo resiste. Recordemos que Machamp es débil a lo que es volador. Por eso le va a hacer un ataque súper efectivo. Pero lo aguanta bastante, bastante bien. Y no tienen ningún problema con eso. Y ahora pasemos al siguiente. Que vamos a ver cuánto es que le saca un Vendetta de Machamp. Ya que tiene la posibilidad de aprender. Aunque este también tarda un poco más. Tarda un par de básicos más que avalancha al cargar. Pero no importa. No deja de hacer un ataque siniestro. Que le hace un daño neutro bastante, bastante considerable al Machamp. Conociendo que es un Machamp XL. Así que está bastante bien por ese lado. Ahora vamos a ver cuánto es que le saca un Psíquico. Recordemos que también Machamp es débil a Psíquico por su tipo lucha. Así que le va a estar dando un daño súper efectivo. Pero no lo debilita. No lo one-shotea el Machamp. Así que aguantaría un Psíquico tranquilamente. Ahora vamos a ver cuánto es que le saca también un Tajo Cruzado. El Scrafty también. Scrafty es uno de los Pokémones super mega meta. Lo llevan en casi todos los equipos. Con bastantes equipos. Y le saca un daño bastante entendible. Considerable. Está bueno. Está bien. Y ahora vamos a ver cuánto es que le saca un Tajo Cruzado. Lo que viene siendo Warring Común. Que está en top 4 actualmente en el meta de Pokémon GO. Y vamos a ver. Le saca casi casi la mitad. Recordemos que Warring al ser agua y hielo es débil a lucha por el tipo hielo. Así que hizo un daño bastante considerable. Ahora sí. Vamos a ver el Vendetta. Cuánto es que le saca al Trevenant. Muchachos Trevenant está por todos lados. Es un spammer. Saca mucho. Es un crack. Pero Machamp se le ríe en la cara. Le dije. Ha. Tengo Vendetta papá. Nos vemos a tu casita. Al lobby. Y a dormir. Le dijo. Y ahora vamos con el top 2. Que lo que viene siendo es Stunkfisk. Stunkfisk. Nunca me sale decirlo bien este Pokémon. Pero un Tajo Cruzado le saca un daño considerable. También es tipo acero. Así que le hace un daño bastante importante. A lo que viene siendo Stunkfisk. De Galar, ¿no? Obviamente. Y ahora vamos a ver el todopoderoso Electro Cañón. ¿Cuánto es que le saca? Al Machamp. ¿Lo matará? ¿No lo matará? Veremos. Electro Cañón. Y no lo guanchotea. Pero así le baja el ataque. Para poder sacarle un poco más. Un poco menos de vida a ese Registeel. Por si se encuentra en una pelea así. Y ahora vamos a ver a Diggersby. Que sí. Diggersby se está viendo demasiado. Está actualmente en el puesto número 17. De la super abierta. Así que hay que temerle a este conejito. Además de que es muy tanque. Saca mucho también. Porque le sacó bastante ese terremoto a Machamp. Y una cosita más que quiero agregar. Antes de terminar este video. Muchachos. Quiero dar hincapié. En lo que acá dijo el señor Bomber Boy. Que en agosto empieza la Copa Lucha. ¿Qué significa eso? Que la Copa Lucha va a estar liderada por Machamp. Muy probablemente. Así que no dejen pasar la hora destacada. Insisto. Traten de buscarse alguno bueno para PPP. Y si no lo tienen. Bueno. Búsquenselo para PBE. Que también sirve un montón. Ahora sí. Dicho todo esto. Me voy despidiendo. Que tengan una excelente hora destacada. Farmen todos esos Machamp. No me voy a cansar de decirlo. Si se me pasó alguna data. Me la pueden dejar abajo en los comentarios. Y recuerden que un like. Se agradece. Una compartida. Muchísimo más. Y suscríbanse a este canal. Si no lo están. Y activen la campanita. Para que sepan cuando subo un nuevo video. Muchas gracias por todo. Los quiero. Nos vemos en la próxima. Bye. Chau.